Desde el 9 de junio, en que la policía de la provincia asumiera el proceso de recalificación de armas de fuego, alrededor de 10 compañías de seguridad privada de las 47 existentes han sido ingresadas. Con el apoyo de peritos de la unidad de criminalística, son verificadas las armas que no tengan alteraciones en su serie alfanumérica y en su sistema de disparo. De existir manipulaciones, estas son decomisadas. A veces, por ejemplo, existen armas de fuego que son automáticas y le ponen algún tipo de mecanismo para que queden como semiautomáticas, les manipulan a las armas. Hemos decomisado una gran cantidad de armamento, armamento que obviamente ha estado en la calle, ha estado portando personas y no estaban en reglas, no estaban con sus documentos legales. A la par, diariamente la policía emprende con los operativos de control de armas, especialmente a las compañías de seguridad privada, cuyo personal presta sus servicios en bancos, centros comerciales, cooperativas. Que tengan la documentación en línea, que tengan sus armas de fuego en regla, que no exista ningún tipo de remarcación o que estén con permisos caducados o que no porten los permisos en el momento que están ellos brindando las labores de seguridad. O que también suele pasar que cuando están los guardias de seguridad brindando su trabajo, no portan la credencial de guardia de seguridad que les acredite o certifique a qué compañía pertenece. Gracias.